Las responsabilizamos a los encargados de DGA que han sido autoridades incompetentes y que gracias a ellos nosotros estamos parados aquí exigiendo un derecho que nos corresponde, un derecho que nos paga el Estado, ni siquiera sale del bolsillo del rector ni de las autoridades aquí presentes, sino del gobierno. ¿Y este es el compromiso con ustedes? Nosotros le hemos apoyado, hemos tenido varias mesas de diálogos, meses tras meses, venimos coordinando con él, nos viene paseando, nos viene diciendo, sí, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo lo va a hacer, señor rector? A usted me dirijo, ¿cuándo lo va a hacer? Nos viene paseando, con los estudiantes no se juega, y con la charola tampoco, y con el servicio de transporte tampoco. No puede ser que el rector esté sentado en su oficina y donde maneja la oficina de recursos humanos y simplemente nos haga pasar por esas necesidades a nosotros que somos estudiantes y lo necesitamos. El licenciamiento cumple con las necesidades básicas de calidad y hasta el momento no se está viendo reflejado. ¿Esto es la deuda que se perdió? Aproximadamente más de 3 millones. ¿Dónde está ese dinero? Claro, se viene cumpliendo con un proceso de licitación. Ese dinero ya está presupuestado directamente para el comedor universitario y también combustible de los pedritos. ¿Y los pedritos, usted cuánto no están transitando? Ya hace más de tres semanas que no vienen transitando. La excusa que ponen es falta de combustible. ¿Esto puede conectar cuántos estudiantes más o menos? Más de 3.000 estudiantes que somos ahora, dado la contingencia del no licenciamiento, pues no ha habido ingresantes y solamente quedamos algo de 3.000. Claro, como dice, no hay ingresos de estudiantes, van a encontrarse con este panorama, ¿no? Claro, es lamentable, ¿no? Es lamentable ya que nuestra universidad es la mayor de la región, la Universidad Pedro Ruiz Gallo. Y bueno, se viene ante la negatividad de este problema que viene suscitándose, la población la envallecada me imagino que también se siente indignada y más que todo tantos postulantes que vienen de regiones, de otros lugares a postular, se encuentran con este escenario, es lamentable. ¿Hasta cuándo va a durar esta medida de lucha de género? Hasta que las autoridades quieran establecer una mesa de diálogo y se solucione y se reapertura el comedor universitario y la movilización de los pedritos. ¿Es decir, en ese momento el comedor ya está cerrado? Está cerrado. El comedor no está cerrado, sus puertas están cerradas. Desde ahora, desde el desayuno. No hay desayuno, no hay almuerzo, no hay cena. ¿Y hasta este momento las autoridades no se han comunicado? No se han comunicado, no se han pronunciado. Nosotros, como ustedes ya vieron, hemos hecho el pronunciamiento respectivo y estamos sin desayuno, como dice el compañero, y también nos vamos a quedar sin almuerzo y sin cena. Y ahorita la canasta básica ha subido y el precio del menú está, no baja creo que de ocho soles, ¿no? Y eso es un gasto que los estudiantes no nos podemos dar. ¿No tiene temor? Porque vemos que ha llegado un bus de la policía. Ahorita, por ejemplo, hay policías que están apuntados en la cuadra. Creo que el temor siempre va a existir cuando los estudiantes estuvieran cometiendo un delito. En este caso, no. En este caso, nosotros estamos exigiendo un derecho y el derecho a la protesta está escrito, ¿no? Está escrito y es algo que nos ampara. Gracias. 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 Gracias.